Aquí recordemos que tenemos un hueco, venimos de este triple máximo, que también es una figura de hombro-cabeza-hombro. Aquí presento buenos resultados precisamente en esta sesión de amplísimo rango. Ayer hemos tenido un reversal, pero sin embargo hoy lo ha invalidado. Aquí volveríamos a tener riesgo bajista únicamente perdiendo el mínimo de ayer, que se empieza a cruzar a 2,7700. Mínimo de ayer 2,7705 como están viendo sobre la pantalla. Y nueva señal bajista que perdamos esta línea de tendencia. Es el nivel 2,7565. Ir a cubrir el hueco que tenemos pendiente sería una caída del 4,28 contra 2,6970.